Cuando me miras Me pones tan encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes Como un imán me retienes Y no me suelto De lo bien que tú me quieres Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Tú me conoces Como jamás Me supo nadie Y así me llevas De una mirada por el aire Y aunque me digas Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto si es pecado Siento tu boca Y me pongo como loca Tú cuando me besas Tú cuando me besas Pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Por este amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Por este amor Locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor